Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training time Leonor Garreñi Producciones Que tal como están con gusto de saludarles Estamos en Oaxaca en la mira Y mira Hoy tenemos en realidad El lujo De tener A una Concedió lo dice Y lo decimos coloquialmente en México Tenemos a una Invitadasa de lujo Acá en esta mesa De todos los lunes Que estamos con ustedes Esta hora En Oaxaca en la mira Y rápidamente Porque sus actividades Lo exigen así Yo les presento Como todos los lunes A mi compañero amigo y hermano Raúl Castellanos De Regeneración y Luralidad Y a mi hermano Querido Maestro de Periodismo Alfredo Martínez De Aguilar De Mujeres Punto com Envitas Y aquí está Yo le pido A mi querido hermano Alfredo Haga la presentación oficial De este Como decimos también Coloquialmente El cánico Y ella me va a entender De este mujer Porque no sabe usted La historia que hay con ella Detrás de ella Y que sigue con ella No solamente en el ámbito periodístico Sino en muchos aspectos más Desde México Así es que Muchas gracias Gracias Maestra Beatriz Pazquez Rebollar Muchas gracias Al contrario Ustedes por la oportunidad Tener esta oportunidad Y bueno pedirle a Raúl Que inicie cuanto antes Charla con usted Gracias Bienvenida Bienvenida a Oaxaca La verdad Es un honor Por estar con usted Te comentaba Que hace mucho tiempo Que tuve la oportunidad De participar En la revista siempre Conocí a su papá Y bueno Su trayectoria Es una trayectoria Indigna Dentro del periodismo Y creo que Esos son los momentos Que se requieren En el país No solo hoy Sino siempre De siempre Porque El tema de El tema De la violencia Que hoy Se ha presentado El tema Del autoritarismo El tema De la antidemocracia Son temas Que han venido Perdiando Y que han tenido Que tener En algún momento Que enfrentarse Por parte De la sociedad Escuché hoy Su conversación Su ponencia En este acto Con las mujeres Como el nuestro Requiere Requiere de contrapesos Eso es fundamental Independientemente De quien ocupe El poder ejecutivo Ya de por sí Hemos agradecido Residentes autoritarios En muchas etapas De nuestra historia Así es En ese contexto Que yo le preguntaría Le diría Si nos puede Hacer una exposición Precisamente Sobre Los riesgos De la polarización Política Que estamos Corriendo En el país Sobre la participación Ciudadana La importancia De la participación Ciudadana Me gustaría También Porque creo Que lo comentó Usted En la conferencia Y creo que vale La pena ampliarlo Yo considero también Que los partidos A veces En lugar de ayudar Ya son Hasta cierto punto Sus cúpulas Un estorbo Para que Para que Se consolide Un régimen Realmente Democrático Serían tres temas Para iniciar Cuando ustedes quieran Si fueran Para ganar Bienvenida No, gracias Gracias a ustedes Por este importante Espacio Un privilegio Estar con ustedes Y con quienes Lo siguen En esa plataforma La polarización Bueno, el tema De la polarización Yo no conozco En la historia Del mundo De la humanidad Sobre todo De la parte De la era moderna Que un jefe De Estado Utilice La historia De su país Para enfrentar A su pueblo Creo que la historia Debe de servir A un presidente De la república O a una presidenta De la república Para unificar A su nación Para hacerlos Coincidir En valores En principios Y sobre todo Para unir fuerzas De cara a la futura Sin embargo Lo que hemos visto En el presidente Andrés Manuel López Obrador Del orto De sus cinco años Es que ha utilizado No solamente La historia De México Sino que ha utilizado Cualquier pretexto Para enfrentarnos Para dividirnos Porque Dice el viejo dicho Nos decían las abuelas Divide y vencerás Siempre los dictadores Dividen Y confrontan Para obtener ganancias Entonces Nos ha Dividido A los Utilizando Y aprovechándose De la pobreza Que sin duda Es innegable En este país Es una de las heridas O es la gran herida Que tenemos En esta nación Pero él Se ha aprovechado Esto Para enfrentarnos Y dividirnos En clases sociales En razas En color de piel En ideas En religiones Por eso es que Ha utilizado Estos conceptos Tan viejos En la historia Como es Conservadores Y liberales Sin saber Si esto Realmente es vigente Yo creo que Ya no es vigente Los conservadores Y los liberales Respondieron A otra época Nos llama FIFIS Algunos Para decir Que Unos son pobres Y otros son ricos Entonces Bueno Hay este enfrentamiento Y en esta polarización Esta polarización Es muy peligrosa Sobre todo Dentro del contexto electoral En el que nos encontramos Porque ha llegado Un momento En que Los mexicanos De pronto Nos vemos Y ya no nos Reconocemos Ya no nos vemos Como mexicanos Ya no nos vemos Como hermanos Ya no nos vemos Como parte De la misma sangre Sino que Nos estamos viendo Como enemigos A Tú eres de Morena Tú eres de la oposición Entonces Yo no te reconozco Entonces Hemos llegado A este escenario Y en medio De una elección Que va a estar Efectivamente Muy polarizada Y que no sabemos Qué destino Puede tener En caso De que lleguemos A una elección Apretada Con resultados Dudosos O con resultados Donde la diferencia Entre unos En que un partido Y otro No esté lo suficientemente Sea lo suficientemente Amplio Y que esto Puede llegar No solamente A la judicialización Sino a una Confrontación Social A la que el gobierno Y el presidente Puede estarle apostando Beatriz Partiendo de la realidad Hay escenarios Posibles Que podrían Convertirse En realidad Precisamente Lo vivimos Amargamente En las elecciones Desde 2021 Donde El narcotráfico Participó Activamente En la jornada electoral No solo en el proceso Secuestró Levantó Extorsionó Y asesinó ¿Se puede repetir esto? Sobre todo Sin duda Sin duda Y yo creo que Precisamente Por eso están puestas Las alertas Porque en el 2021 Ya tuvimos un ejemplo Muy claro De lo que podría ocurrir Y lo que podría repetirse En esta elección En la Elección del 2021 Intermedia Que tú mencionas Donde también Se jugaron Una decena De candidaturas A los gobiernos De los estados Ahí vimos Con toda claridad Cómo la intervención Del crimen Favoreció A los candidatos De Morena A distintas gubernaturas Sobre todo En la franja Del Pacífico En el centro De país Especialmente Por ejemplo En Michoacán No estamos Hay que decirle A la gente Que no estamos Inventando nada Tres partidos Políticos En su momento PAMPRI PRD Fueron hasta La organización De los estados Americanos A presentar En forma Una denuncia Donde hablaban Con todo detalle De cómo Los sicarios Llegaron A pie de urna A amenazar A los electores Es bajo el grito Hay que votar Hijos de tal Y tal Y tal Hay que votar Por un candidato Moreno Esa era La instrucción Que daban Los sicarios A los electores Quienes con armas Los estaban amenazando Para votar En ese sentido Entonces Por supuesto No solamente Se puede repetir Sino que se puede agravar Porque en este caso No solamente Van a estar en juego Candidaturas Alcaldías Al Congreso A los congresos Sino a la presidencia De la república Entonces Sabemos Que el crimen Organizado Está en busca Del poder político Sobre todo Para garantizar Que pueda crecer Su poder Económico Su poder En espacios Muy importantes De la zona Del país Y por eso Creo Que la presidencia De la república Naturalmente Está también En riesgo Otra pregunta A la luz Del manual Populista Del foro De Sao Paulo Un escenario Previsible También es que Después De El portazo En Palacio Nacional Pudiera Caminarse Hacia un Autoatentado Precisamente Para Abulzar Agravar La polarización Sí Vamos Y yo Hablaría De algo más Porque No sabemos Cuáles son Los planes De un gobierno Que está dispuesto A hacer Todo Con tal De no perder El poder Estamos Observando Acciones Y conductas Que están Totalmente Fuera De la ley Que está Tratando De colonizar A las instituciones Electorales Al INE Y al tribunal Electoral Para que en su momento Puedan Favorecer El voto A favor De Morena Estamos Viendo Cómo Quiere Eliminar A la corte En noviembre De este año Se va a tener Que cambiar Termina el ciclo De uno de los ministros De la corte Y lo que quieren Es imponer A un ministro A modo Con la idea De que la corte También Esté Sometida A los mandatos Del próximo gobierno Y por supuesto Utilizarlo En el sentido Que ellos quieran Estamos Viendo Cómo Están Repartiendo Ilegalmente Recursos Económicos A todos Los electores Para Que llenen Las urnas Y voten En el sentido Que ellos quieran Es decir Están Echando Andar Están Aceitando Una maquinaria Electoral Para hacer esto El 2 de junio Una elección De estado Y por supuesto Deben tener Muy pensado Ya no un plan C Sino un plan D Para saber Cómo Van A Qué van a hacer En caso De que Pierdan Las elecciones Y no Reconocer El resultado Entonces Todo es posible Sin duda A lo mejor Ni siquiera Es necesario Especular Porque Creo que eso No beneficia En mucho Al proceso Aunque están Las condiciones Dadas En toda la historia Desde México A mí no Estas circunstancias De la manipulación En otras ocasiones Eran de otro tipo Recordamos Cuando se manejaba El padrón electoral Por parte del estado Dos órganos electorales En manos del estado El autoritarismo De algunos presidentes De la república Sus estilos De gobernar Yo tengo memoria Desde Díaz Orgaz Nuevo campo Cada quien Ha tenido Sus propias Características Sin duda Esto Me lleva A plantearle Un tema En este mismo Contexto Me parece Que Tendríamos Que reconocer Independientemente Del resultado El hecho De la participación De la mujer Creo que es fundamental Es histórico Que hoy Haya dos Candidatos Mujeres Y que la próxima Presidenta De la república Va a ser mujer Perdón Con todo el respeto Para el compañero Que está Participando También como candidato Entonces Creo que sí Habría que plantearnos Que cada elección Tiene su propio contexto Yo no Yo Yo no estoy Totalmente De acuerdo En que En este momento Borramos tantos riesgos Si Sobre todo Hay una gran Participación ciudadana Ya la hubo En el 88 Por ejemplo Cuando La elección De Carlos Salinas Evidentemente Que El ingeniero Cárdenas Atrasó En gran medida En el país Eran otras condiciones Era la comisión Federal electoral O que controlaba El proceso electoral Después En el colegio electoral Porque entonces Congresos El Congreso Federal Es el que calificaba La elección La extensión Del PAN Permitió Que Carlos Salinas Se le nombrara O se le Declarara Declarara Perdón Presidente De la República Después Este tema De la manipulación Llamémosle así De El electorado Sobre todo Por las condiciones Del país Pues Ahí Sube solidaridad Cuando Se gana Salinas Saca Su proyecto Y luego En el 91 Cuando hay elecciones Pues el PRI Vuelve nuevamente A tener una gran Este Una gran cámara ¿No? Una gran presencia electoral Yo creo que todas esas circunstancias Con frecuencia Un llamado A que haya un tsunami De participación En las urnas Porque creo que Solamente Al Únicamente Al partido En el poder Es el que le puede beneficiar El abstencionismo La participación Va a tener que ser Definitiva Tiene que ser Definitiva Y yo sí diría Lo platicábamos Hace un momento Que creo que Una de las labores Que tenemos que hacer Las organizaciones ciudadanas Es llenar de contenido A ese voto Porque el voto Que se va a dar En el 2018 No va a tener El mismo significado Que el voto Que emitimos Hace seis años O hace doce O hace veinticuatro O hace más Donde Finalmente Pues de alguna manera Cumplíamos Con toda tranquilidad Con emitir Ir a las urnas Y votar Por el partido Que nos gustaba Por el candidato O la candidata Que nos agradaba Yo creo que En este momento Los ciudadanos Tenemos que Vernos a nosotros mismos Y ver a nuestro voto Como si fuéramos Un soldado Salvando la patria ¿Sí? Salvando la patria Y sabemos En este momento Lo que significa Salvar la patria Y ese es correcto Lo que estoy planteando El abstencionismo Eso es cierto Bueno Aquí en Oaxaca En la última elección Del gobernador Solo fue del 35% 35% En la situación Del padrón Porque además Porque además Una alta votación Da legitimidad Perdón Usted lo comentó También hace rato Independientemente De los procedimientos Actuales al presidente De la república Cuando él llega Al Podemos Llega Con un gran Bono democrático Que le da Que le da Esa legitimidad Ya el debate Posterior es otra cosa El debate Actual Pero si creo Que la participación Ciudadana Es fundamental Y respecto A que sea una mujer Gobernante de México Tu posición Bueno Yo lo que digo Es que hay de mujeres A mujeres Porque no todos Somos iguales Es decir Además Yo también Lo platicaba Con ustedes Hace un momento No creo yo Que las mujeres Estemos vacunadas Contra la corrupción O estemos vacunadas En contra del autoritarismo Entonces creo Que aquí Tenemos que Que bueno Que sea una mujer Creo que sí Que efectivamente Va a llegar una mujer A la presidencia De la república Esto México Se está convirtiendo Incluso en un ejemplo Para los mismos norteamericanos Que no han logrado Llevar a una mujer A la presidencia De la república Entonces En ese sentido En esa parte Me parece Que estamos Dando un gran salto De participación De la mujer En materia política Pero Pero Yo creo que tenemos Que fijarnos En lo que representa Una Y lo que representa Otra Porque A mí me parece Que en el caso De Xochitl Galvez Sí tenemos La representante De una mujer Que es Una gran defensora De la democracia Es una garantía De que De respeto A las instituciones De respeto A la constitución Y en el otro caso Lo que tenemos En el caso De Claudia Sheinbaum Es que simple y sencillamente Ella va a responder A una agenda Que ya le impusieron Y la agenda Que ya le impusieron Es la de consolidar Un proyecto político Que entre otras cosas O quizás Lo más importante Es Echar abajo La constitución Esta constitución Que tenemos Y que fue Resultado De una revolución Social Para imponer Otra Que solamente Va a responder A los intereses De un grupo O de un partido Político Y si me presiona Solamente De un hombre Un hombre Que no cree En la democracia Un hombre Que no cree En la división De poderes Un hombre Que cree En la centralización Del poder Y que creo Que sería Es una réplica Ni siquiera De Porfirio Díaz Es una réplica De López de Santana Beatriz Institucional Y constitucionalmente La mayor línea De defensa Hoy en día Es la corte Sin embargo Hay signos ominosos De grave riesgo Para la integridad Y la propia vida De la ministra Presidenta Hoy fue detenido En las instalaciones De la corte Un sujeto Armado Y con doce Navajas De afectar Y cohetones Eso es Muy grave ¿Cuál es su Opinio? Bueno Hay que preguntarse ¿Por qué ese hombre Considera Que está en libertad O está en derecho De tratar de irrumpir En la corte Armado? La pregunta es ¿Para atentar En contra de quién? Ese hombre Seguramente Ha sido testigo De los ataques Y de las descalificaciones De las majaderías Que el presidente De la república Le ha hecho Un día Y otros también No solamente Al poder judicial Sino a los ministros Y a las ministras De la corte Que se han atrevido A invalidar Sus reformas Inconstitucionales Ese hombre Que intentó Entrar con armas A la casa De los ministros Seguramente Ha sido testigo De cómo El gobernador De Veracruz Huitlá Huitláhuac García Encabezó En un momento Ahí en frente De la corte Una manifestación Cargando a caúdes Con los nombres De los ministros Ese señor También debe De haber sido testigo De la cantidad De cartulinas El campamento Los gritos De las majaderías Que los grupos Más radicales De Morena Han emitido En contra de la ministra Y en contra De los otros Ministros Entonces A ver Las condiciones Están dadas Para que él O cualquier otro Intente Pretenda Atentar En contra De los que integran Y representan En este momento Al alto máximo Al tribunal Máximo Constitucional Beatriz Muchas gracias Por mi parte No, muchísimas gracias No, al contrario Al contrario Nada más para terminar Es cierto Hay matices En la personalidad O mejor dicho Diferencias En las personalidades De ser hombres O ser mujeres Es decir También en el caso De la señora Sochi Yo creo que también Ha habido una Transformación En su discurso En su estilo Yo la recuerdo Cuando era Funcionario Del gobierno De Fox Tenía otra Otro discurso Por lo menos ¿No? Usted no concede Ninguna posibilidad O suele suceder También cuando Llega un presidente No hemos tenido Una presidenta mujer Pero siempre Cuando llega un presidente Cuando viene Todo el tema De la sucesión De la elección Etcétera Vamos El que manda Es el que está En el poder Porque bueno Ese es el estilo O la forma Como se conduce Nuestro sistema político Tenemos que reconocerlo Así ha sido Como cambia Echeverría Cuando no traía Sorras Las broncas Tú también Luis Cuando ya López Portillo Fue presidente De la república Las actitudes De Carlos Salinas El juez En fin El mismo Calderón Con Fox Etcétera No cree que en un momento Determinado Cualquiera de aquellas Llegara Las dos candidatas Podría tener un estilo Que pudiera revertir Algunas de estas tendencias Que evidentemente Pueden ser Violatorias De la constitución Y de las formas De ser política En este país Bueno yo creo que en este caso En la pregunta que usted me hace Tendríamos que hablar Sobre todo De Claudia Sheinbaum Porque finalmente Xochitl Galvez Pues por supuesto Tiene una procedencia Política distinta Y ella lo que ha venido Defendiendo Es la democracia Yo creo que no es el caso No es el otro caso Porque A ver El tema es que Mientras que Xochitl Galvez Es una mujer libre Es una candidata libre Es una candidata Que solamente se debe A sí misma Es una candidata Que no le responde a nadie Ella no le debe El poder No le debe el cargo De candidata A la presidencia De la República A nadie Excepto A los ciudadanos Que fueron Y firmaron Y que participaron En esa Consulta abierta Que se hizo Para que se escogiera A ella O se escogiera A cualquier otra De las ofertas Que estaban ahí Entonces ella No le debe El favor De estar Donde está A un expresidente De la República O a un grupo Político Es decir Ella está ahí Porque usted De la ciudadanía Y porque Tres partidos Políticos Tomaron la decisión De Acatar La disposición Que había La decisión Que habían tomado Cientos Miles Millones De sus nubes A través De una consulta El otro caso Es distinto El otro caso Claudia Sheinbaum Es una candidata Que incluso El mismo Entonces La otra corcholata Que estaba jugando Que era Marcelo Ebrard Ex secretario De relaciones Exteriores En este gobierno Él mismo Denunció La cantidad De irregularidades Que hubo En el proceso Interno De Morena Para imponer A Claudia Sheinbaum Como candidata Él mismo Denunció Que había Se había Utilizado Recursos Ilícitos El mismo Gobierno Para poder Favorecerla Él denunció Que fue Una competencia Desigual Y que por lo tanto Él y sus gentes Llegaron a calificarla Como una candidata Sin legitimidad Es decir Esto A ella la coloca En una posición De dependencia Política Ella le debe El cargo Como candidata Al presidente De la república De tal manera Que además Él ya le impuso Decíamos El pasado 5 de febrero Le impuso a ella Una agenda De gobierno Le dijo Esta es su agenda Y ella la abrazó Ella dijo Efectivamente Y el pasado Fin de semana En que ella El primero De marzo En que ella Arrancó Su campaña Lo que hizo En el zócalo De la ciudad De México Fue presentar 100 propuestas Y en esas 100 propuestas Estaban incluidas Las 20 reformas Que el presidente De la república Le había dicho Incorporar Entonces Por lo pronto Vemos a una Candidata Que está Totalmente Sujeta Submetida Y dependiente De lo que quiera El presidente ¿Qué va a ser A futuro? No lo sé Pero hay Usted mencionaba El caso de Echeverría Usted mencionaba El caso De López Portillo Mencionaba a otros Nada más Que creo Que las cosas Hoy las tenemos Que entender De una manera Diferente Porque este señor Que está En el poder Que está En Palacio Nacional No es ni siquiera Igual A un Díaz Ordaz Que sabemos Y que al cual Hemos reclamado O la historia La ha reclamado La matanza De Tlatelolco De 1968 Ese A pesar De sus errores De autoritarismo Que tuvo En ese momento Díaz Ordaz Era de cualquier Manera Un priista O un presidente Que respondía A las instituciones Que tenía respeto A las instituciones Este presidente No le tiene respeto A las instituciones Lleva cinco años Tratando de destruirlas De tal manera Que este Este señor Seguramente Le impone A Claudia Sheinbar Una agenda Con la finalidad De él Poder Seguir teniendo El poder Y poder Seguir mandando Desde la sombra Y detrás De la silla Presidencial Ojalá Que nos equivoquemos Ojalá Ojalá Que yo me equivoque Pero El riesgo De que sea Un factor De desestabilización Una vez Que deje La presidencia Hay muchas Razones Para que Pensar Que así Puedan ser Bueno Respectable Tu opinión Por supuesto Indiscutiblemente Que El seguir Platicando Con Beatriz No nos llevaría Nada más Este programa Sino muchos más Porque hay Muchos temas Con ella Y bueno Su servidor Como siempre Inicia Y luego Cierra Y voy a cerrar Lo estoy pensando Ahorita En este cierre Porque eso era Realmente importante Porque además En su Dissertación Beatriz Lo puso Sobre la mesa La cuestión De diferencia Del narcotráfico De la delincuencia Organizada En este asunto Y cierro Con esto La ciudadanía Beatriz No cree usted Que De un momento dado Llegue a empezar A meterles Temor En participar En esta elección Precisamente Por algunas acciones De No tanto El narcotráfico Sino de la delincuencia Organizada Y se lo digo Por esto Por conocimiento De cáncer Voy a omitir nombres Porque también Cuido mi vida He tenido nueve Atentados Y voy a omitir nombres Pero tuve la oportunidad Hace algunos años De entrevistar A dos de los líderes Que eran muy arriba Del cartel De Sinaloa Y de entrevistar A uno de los campos Muy fuertes Del narcotráfico En el estado De Oaxaca Y fui testigo Testigo De unas llamadas Telefónicas Y cuando cuelgan Este capó Me dice Nosotros somos Los que gobernamos Y nos deben Muchas cosas Desde hace mucho tiempo Su señor Había comentado Que en México A veces no vive Tanto del turismo Ni de la industria Sino Ha habido De algunas fuentes Que llegan Al interno De los gobiernos En este tenor Ha empezado a actuar Ya la delincuencia Organizada No tanto El narcotráfico Porque en el narcotráfico Si siguen cumpliendo Cámonos Que tienen Internos Pero la delincuencia Organizada No respeta En este tenor Ya han comenzado A dar sus números Contillazos Ya ha habido Algunos aspirantes A candidatos Que han caído Bajo Las balas De esta área Hay otras amenazas Que han surgido En Oaxaca Ya surgieron Unas amenazas Sí Algunos candidatos Esto No será una parte De meterle miedo A la ciudadanía Y decir Bueno Si nos estamos dando A ellos Nosotros Pues que nos pueden hacer ¿No? Como nos van a empezar A presionar No En toda esa experiencia Que tiene usted Beatriz En este mundo No nada más Del periodismo Sino de esta lucha Por esta democracia En México ¿No que usted Te vaya a incluir En esta situación Cada vez más fuerte Y meterle miedo A la ciudadanía? Pues mire Esa es una realidad Pero Me parece Que Uno de los grandes retos Que en este momento Tiene la ciudadanía Es precisamente Vencer ese miedo Y Como bien Lo mencionaba usted Es decir Yo creo que La participación ciudadana Va a ser definitiva Para defender Lo que tenemos Que defender Y claro Hay quienes Pueden apostarle Naturalmente A meterle miedo A los electores Para provocar Precisamente Ese abstencionismo Que tanto podría Favorecer Al partido político En el poder Pero Yo espero Que la ciudadanía Se pueda organizar En pueblos Municipios En grandes Y pequeñas ciudades Para poder Ejercer El voto Porque el voto Es el único instrumento Que tenemos En este momento Los ciudadanos Para poder Poner a salvo Y pues cerremos Beatriz Antes Nos escuchemos Reiterativos Pero siempre Es importante Sobre todo Más ahora Con su presencia Yo me tomo El elemento De solicitarle Cerramos con Un mensaje De usted A la ciudadanía Pues yo le diría Sí, claro Bueno, pues yo le diría A la ciudadanía Que tenemos Que participar Que tenemos Que organizarnos Que tenemos Que dejar El miedo De lado Que hoy Nuestro voto Es más importante Que nunca Con este voto Que vamos a emitir No solamente Vamos a defender La democracia Vamos a defender Nuestra casa Vamos a defender El futuro De nuestros hijos Y vamos a defender El futuro De nuestro país Pues ahí tienen Ustedes El mensaje De Beatriz Es que Indiscutiblemente Hoy La hemos tenido Aquí en Oaxaca En La Mira Y mira Pues tenemos que irnos Nuestro primer enemigo Como siempre En el aspecto digital De la televisión Digital es el tiempo Le agradezco Efectivamente A mi querido amigo Y hermano Raúl Castellanos De regeneracion Pluralidad.com.mx El haber estado Con nosotros Nuevamente Hermano Siempre Es un gusto Y un honor Encantado Raúl Muchas gracias Y de la misma manera A mi querido hermano Nuestro periodismo Alfredo Martínez De Aguilar En 3 Gracias Alfredo Encantada Muchas gracias A usted Encantado Y su señor Yo voy a mí Editorial corporativo De medios de comunicación Con SMC Noticias México Radio Urlapa En Radio Superación Y en el aspecto digital Y por supuesto Rápidamente Hay quienes amablemente Nos han repitiendo Nuestros programas Obviamente Que ellos deciden Las partes Que lo repiten En Argentina En Venezuela Honduras En Nueva York En Chicago Y sobre todo También En Colombia Y en Bolivia Ahí donde estamos Presentes Gracias por el favor De su atención Nos estamos viendo Nos estamos escuchando En la próxima Ocasional ¿Verdad? Y allá Usted escribe nada más En nuestro canal De YouTube Oaxaca en la mira Mira Ahí están Nuestros programas Hasta Hasta la próxima Editorial corporativo De medios de comunicación Presentó Presentó ¡Gracias!